Podemos hacer un poco de palmas, eh, vamos Y que nunca te olvides, que soy yo quien te ama Que soy yo quien te espera, que soy yo quien te llora Que soy yo quien te anhela, es minutos y horas Me muero por besarte, dormirme en tu boca Me muero por decirte, el mundo se equivoca Me muero por besarte, dormirme en tu boca Me muero por decirte, el mundo se equivoca Que se equivoca, que se equivoca Esa es melody de recreo para todo el país, claro que sí Me muero por tu ausencia, que me hace soñarte Que me hace soñarte, cuando más me haces falta Me muero por la mañana, que a mi lado despiertes He quedado en la cama, de como me haces falta Que soy yo quien te espera, que soy yo quien te llora Que soy yo quien te anhela, es minutos y horas Me muero por besarte, dormirme en tu boca Me muero por decirte, el mundo se equivoca Me muero por decirte, el mundo se equivoca Que se equivoca Que se equivoca Que se equivoca Fuerte, 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 fuerte el aplauso Bueno, vamos a charlar un ratito Vamos a charlar un ratito con melodía Para mi amiga Ruth, que le encanta a Moni y a la Piñi Amigo, tengo el corazón herido Amigo, el hombre que yo quiero Se me va Lo estoy perdiendo Estoy sufriendo Llorando de impotencia No puedo retenerlo Amiga, mientras quede una esperanza Tú tienes que luchar Por ese amor Si él es el hombre de tu vida No te des nunca por vencida Después de todo así se lucha Por amor ¿Cómo puedo hacer? Entrega todo Todo que yo di Inventa un dolor Inventa un dolor No es posible que te pueda querer más Pensando si no perderás Y si él se va Lo que has perdido Que me quitarás Y lo que has vivido Todo el culo no me aleja del dolor Son cosas de amor Amigo, yo no sé qué está pasando ¿Será que habré encontrado Otra mujer? Otra mujer Ya no es el mismo Su indiferencia La siento por las noches Rechaza mi presencia Amiga, no será que haces cuidado La forma de buscarlo en el amor Quizás la casa, la rutina Se ha convertido en tu enemiga Estás cobrando un alto precio Por tu error ¿Cómo puedo hacer? Entrega todo Todo se lo di Inventa un dolor No es posible que te pueda querer más Pensando si no perderás Y si él se va Lo que has perdido Que me quitarás Lo que has vivido Todo el culo no me aparta del dolor Son cosas de amor 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 Amor